Ese esfuerzo, esa dedicación, ese compromiso Ese sentido de pertenencia que tuvieron para con el pueblo colombiano Aquí hay gente con mucha capacidad Porque el obstáculo está acá y todos son muy jóvenes Y aquí les enseñamos lo más importante que puede tener un ser humano La disciplina Uno nunca deja de ser soldado A uno nunca se le olvida Muchísimas gracias y Dios Todopoderoso los bendiga Dale gracias a ustedes y a sus familias Por este tiempo de servicio Que será también motivo de bendición para ustedes de parte de Dios Eso nos debe comprometer A ser excelentes ciudadanos Buenas personas Constructores de una mejor patria Donde el Señor nos coloque Ejército Nacional Patria Honor Lealtad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!